El grupo acribillaron a cinco hombres en un camino en Guatemala, fronterizo con México, considerado un emporio de la droga. Según las autoridades, a raíz de la fuga del capo de la droga, los grupos de narcotraficantes han comenzado una reorganización en la frontera entre ambos países. Precisamente ahí se capturó a cuatro mexicanos con un cargamento de armas de grueso calibre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.